hola hola amigos de racha digital internacional qué tal están este bonito día nos encontramos con estelita y nuestro director acaba en una de las posas de nuestro querido municipio de santa maría así es buenos días buenas tardes buenas noches depende del horario que van a lograr ver este pequeño corto y vídeo este día pues venimos en una este que sería una una mini aventura y ni aventura y también a entrega de unos lazos extras para que así ojalá que respeten y no quiten los lazos porque los niños quieren divertirse porque mira ya voy ver allá está ya estamos ya que hay en un garrobo dando tierra me dijeron no ya no no ya no ya se fue si lo que estaba enseñando mire la citó que está ahí mire bien delgadito delgadito a ver si le puede hacer un zoom ni se ve por delgado se ve delgado correcto ahí está apenas entonces venimos trajimos unos cuantos lazos igual vamos a llevar en la parte de abajo también éste la espada mandamos tres y vamos a llevar otros dos más este para para que así éste puedan ver mi gente hermosa miren aquí les traemos los lazos son de buena calidad estos lazos van a aguantar lo que es el agua para sumergirse así es que están bien fuertes son dos a 10 que por si alguien nos quiere subir al 6 porque no está bien margarita sabe qué tipo de seis buenas y amargaritas y la hermosura de estelita desde chinameca el amor la trajo para estos lados de la familia córdoba y aquí está con dos retoño ya pero mira bien hermosa siempre guapa 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 y mire director que también nos está comentando aquí ni a margarita que aquí en las noches se saben ver bastantes camarones ya dije así me a los bolsadores buen salvareño así mire así y si le hacemos así todavía más largo de la cuarta y si los dedos y la mano es más grande de la persona todavía más grande tengo una duda usted no se puede contestar o el director cuál es la diferencia entre chacalín y camarón el camarón supuestamente es más grande y el chacalín y si hay de los dos porque la vez pasada en una de nuestras transmisiones con un poquito ahí está agarramos chacalines y no era que estaba este preparado sino que metió la mano entre las piedras y ahí estaba y esas piedras se esconden ahí está no es que dice la señora margarita ya ves que está bien clarita el agua miren qué precioso cómo está se ve en el fondo verdad estén hacerle el zoom y se ve entonces dice margarita que ya ha tenido el honor de ver los grandes camarones que se ven ahí pero para que alguien los quiera agarrar eso está difícil bien difícil también está viendo de la noche de ustedes quieren venir de que ahora a topar con una hipótesis no va a poder porque hayan de las anguilas de la noche también pero pero no hacen nada las anguilas solo les soban los pies así suavemente como que dice la canción de esa manera exacto entonces el hermano en la salsa no 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 sólo cuál es la que pega corriente ninguna eso nada más uno es el miedo que siente con esa clase de animalismo y acuérdense que pueden venir aquí este en la noche a bañar y la niña margarita aquí la señora margarita les enciende la luz porque ahí están los focos los focos los focos también las pupusitas pusitas ahí algo que quieran ella con mucho gusto preparan algo pero mire pero si usted viene por acá tengan cuidado con este con esta fiera con esta fiera mire y supuestamente más bravo que los perros y vive entre con los perros porque la señora margarita tiene perros y van a ver ping pong no ping pong y ahí está ping pong está siendo famoso ahorita mira qué preciosidad de conejo en el cual poneja o conejo el varón conejo no entonces si va a procrear mucho más y como estamos en anteriormente verdad que usted viene para botar su basura me están siguen los cartelitos me dice votar la basura así como te voto tu ex no me gusta este de acá también mire cándida muestre la idea es de que todas esas bolsas que son para basura para que le ayuden a la posa estar limpia a la gente que viene la basura que usted tira en el camino no habla pero dice mucho de usted se ganchó al hígado y está la bolsita hay dos bolsitas creo de basura a todo rotulito me dice a ver dice vamos a acercarnos ponga la basura en su lugar cambia tu actitud o sea si no tiene actitud buena cámbiala nomás verdad para que le ayude a la señora margarita y pueda usted tener esta posa bonita y dice se vende pupusa dos por un dólar palomita hasta pero me temo ahí miren a un dólar churros frescos y agua y sabe pero es bonito fíjate de que está bien cristalina el agua un por ciento agua nacida de los nacimientos acuíferos de los mantos acuíferos que hay acá en este lugar de santa maría usulután el salvador y mira cómo se ven ahí las plingas de la chimbolita miren sí pues hay tilapias y hay mojarritas también como dice ni a margarita y nos dice la niña chunguita en la parte baja allá de donde está el puente del litoral están los pescados que hasta de no sé cuántas libras pero hay pescado grande que quiero suponer que son de las 800 que lanzamos lanzamos y hayas dicen que sí ya hasta hoy me están confirmando que si muchas se procrearon se crecieron no más que pues el hambre canija no así es y pues si en realidad no es para eso era cierre necesidad pero yo me enredé si en realidad no lo necesita pues está bien pero pero sólo por fregar como por ahí no verdad verdad porque hay detrás de la atarraya estelita claro la vamos a traer o vamos a ir a comprar al tiangue al tiangue también como si los martes o miércoles mañana mañana voy a comprar una para que todas las chicas rehacen de cacería yo guarde si venimos en este lugar también ni a margarita para atenderlos y pimpón para la mascota del lugar bueno amigos así que antes de pedirte mira va a estar bonito ahí donde estén los lazos venezuela vamos a ir despidiendo con esta venta imagen verdad director de y mire que hay de buenos están aquí a soledad hay hombre también también de la rama está bien bien bonita mire todo y con sus mesitas y todo de todo todo lo chivo hay bueno amigos así que nos vamos a ir despidiendo de esta casa esperamos que este pequeño corto le guste no se lo olvide compartirlo comentar comentarnos y dejarnos un like y desde santa maría le decíamos a todos bendiciones para todos gracias a usted seguimos creciendo somos rh digital internacional la señal que siempre está contigo transmitiendo desde santa maría el salvador centroamérica